Trata de Héctor Eduardo Ramírez, un hombre que tenía gomerías aquí en la zona de Quilmes y de zona sur. Lo que le ocurrió es realmente increíble. ¿Por qué? Porque lo encuentran a él colgado con un cable de una puerta. Daba la sensación que estaba muerto, pero en realidad lo pudieron rescatar. Lo trasladaron al hospital Iriarte de Quilmes, el 6 de marzo. Quedó internado en terapia intensiva. Su actual pareja insistía permanentemente en visitarlo en soledad, hasta que en un momento las dos hermanas de este hombre sospecharon de que algo extraño estaba ocurriendo. Y la sorpresa fue, hace horas nada más, cuando él se pudo despertar y le confesó a la familia que su mujer y otro hombre lo habían intentado matar simulando un suicidio y cambiando toda la escena del crimen donde él fue encontrado. Está declarando su familia, está declarando su hermana, su hijo, declaró también él. Los detenidos ya están a disposición del fiscal Rivas de Quilmes. Se trata de Higinio Morales Ocampo, un paraguayo de 49 años, y de Leonora Elizabeth Baez, una mujer de 50 años. Todo sucedió en una gomería que estaba en la calle 853 y Mosconi, aquí en la zona de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes. La historia, la verdad, que es de película y menos mal que este hombre pudo vivir para contarlo. Estamos viendo fotos, para que también vos nos puedas contar de qué se tratan. Entendemos que son las que forman parte del expediente judicial. Allí vemos una, por ejemplo, con una soga. ¿Así estaba armada la escena del crimen cuando la policía llegó? Obviamente el cuerpo no está, no lo vamos a mostrar, pero digo, ¿así habían armado para que se crea que se había querido matar? Exactamente. A ver, te digo algo técnicamente. No se puede simular un ahorcamiento, es muy difícil. Tenés que tener conocimientos de ciencia forense y de criminalística para poder simular un ahorcamiento. No se puede simular tan fácil. Lo que yo pude observar en las fotos es que fue realmente muy rudimentario. Es una puerta donde le ataron un cable. Pero independientemente de la escena con la que se encontraron los peritos que se dieron cuenta de que algo extraño había ocurrido, hay otros detalles de esta historia que la transforman en una historia realmente increíble y típica, te diría, de una novela o una película policial. ¿Por qué? Porque este gomero se había casado con esta mujer el 15 de febrero, es decir, hace pocos días nada más. Hace pocos días. Tenían una relación de hacía cinco meses que se conocían. La mujer vivía, yo estuve chequeando las direcciones, a la vuelta de la gomería donde vivía este hombre, que ya tenía hijos grandes, que había tenido varias parejas y se había separado, estaba muy solo, conoció a esta mujer, lo sedujo, tuvieron cinco meses de novio, se casaron. Repito, el 15 de febrero y el 6 de marzo intentó matarlo. Aquí hay una sospecha muy importante en la investigación. ¿Por qué? Porque a esta mujer le han descubierto que en su poder ella estaba cobrando pensiones de personas que ya habían fallecido. Ah, como un modus operandi. Exactamente. La sospecha ahora, lógicamente esto hay que confirmarlo, es que quizás no es la primera vez que esta mujer hacía eso.